¡Que obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura mis confis, mis hermanos, mis cracks pues bueno resulta chicos que pues bueno hay que venir a aclarar algunas cositas que se han estado ahí medio mencionando en algunos videos que literalmente no sé si tengan idea, la verdad no sé si tengan idea sobre de lo que está pasando o de lo que se va a venir en la actualización no solamente se están basando en algunas imágenes que pusieron actualmente en Twitter, así es pues bueno resulta chicos que pues bueno hay una poca posibilidad ¿vale? hay una digamos una ligera posibilidad de que el día de mañana, día martes se estén lanzando lo que es la nueva actualización en la cual pues bueno van a venir básicamente o tendrían que venir básicamente todas las mejoras y pues bueno ahí vienen todos los nerfeos y todo lo que están mencionando, todo lo que se ha estado publicando en los videitos anteriores sobre lo que es el nuevo personaje, el nuevo mapa, lo que son los nerfeos, lo que van a agregar dentro de lo que es el juego, etc, etc, etc y como les estaba comentando pues bueno aclarar algunas cositas que he estado viendo en algunos videos los cuales son totalmente mentiras y que pues bueno obviamente de alguna manera pues yo sé que ponen ahí el título, la verdad es de que no entro a ver esos videos pero literalmente hay veces que ponen ese tipo de títulos para poder llamar un poco la atención pero pues bueno al principio a mi también me sucedió que muchos estaban confundiendo ya sea bien lo que era el pase de batalla o bueno un mini pase de batalla lo cual ni siquiera es un pase de batalla ni un mini pase de batalla ok así es de que pues bueno chicos vamos a darle comienzo y pues bueno primeramente me gustaría comentarles que estamos viendo de fondo una partida igual con bots con el nuevo personaje de Sigrid el cual pues bueno obviamente ya es así como una partidita un poco más más este concreta vaya no como que ya tenía varias partidas jugando con este personaje y poco a poco le iba agarrando lo que era el modo no así de que pues bueno hay un momento en el video donde me matan con el escudo obviamente porque quise matarlo con el escudo se me acabó la habilidad y valió gorro todo pero bueno en fin la cuestión es chicos de que pues bueno este gameplay si es un poquito un poquito más completo en relación de cómo podemos estar utilizando o lo que va a ser el nuevo personaje de Sigrid así es de que pues bueno después de haber aclarado esto chicos pues bueno resulta que pues bueno también habían publicado una imagen en twitter en donde nos van a permitir cambiar el color de la mira así es en esta imagen que les estoy mostrando chicos pues bueno podemos ver que ahí en la configuración dentro de la pestaña de juego hay una opción en la parte de hasta abajo donde dice color de mira o bueno primero dice mira y lo que es el subtexto o como le quieran llamar hay uno que dice color de mira en el cual nos van a permitir poder cambiar lo que es el color de esta misma ahí nos muestran que bueno está normalmente de color magenta pero ya sabemos que normalmente los colores son de color amarillo color verde, color morado, bueno en este caso color magenta, este no sé color negro, color amarillo, colores bueno varios colorcillos que los cuales pues bueno normalmente nosotros podemos cambiarlos literalmente no sabemos si nos vayan a poner ya sea bien lo que es una paleta de colores o solamente nos vayan a poner colores específicos eso todavía no se sabe entonces pues bueno digamos que esto lo vamos a poder cambiar ya digamos dentro de lo que es esta pestaña de juego pero obviamente no sé literalmente no sé chicos si vaya a venir dentro de esta actualización que la verdad debería de de alguna manera dentro de lo que es el juego o bueno en este caso en el servidor de pruebas cuando estuvo activo porque ahorita ya lo quitaron ya quitaron o deshabilitaron lo que es el servidor de pruebas o sea digamos entre comillas lo deshabilitaron porque ya no puedes entrar vaya no lo puedes abrir y todo pero ya no puedes entrar porque pues nada más era durante el fin de semana para que pudieran probar a lo que es el personaje entonces pues bueno dentro de ese mismo yo si pude cambiar lo que era el color de la mira vale yo si pude cambiar lo que era el color de la mira por alguna razón no lo sé pero si podía o si pude cambiar lo que era el color de la mira a lo mejor ustedes no lo lograron percatar porque literalmente no me acuerdo la verdad para que les voy a mentir la verdad no me acuerdo si si lo si si cambié el color de la mira pero si lo pero creo que si lo cambié de hecho lo cambié precisamente a ese color como tipo magenta no sé si ustedes lo habían percatado pero si cambié el color de mi mira entonces pues bueno por alguna de alguna de alguna más bien de alguna manera eso me parece muy muy chido porque pues bueno a muchos nos gusta cambiar pues ese ese color de mira vaya no bueno por lo menos a mí en lo particular me gustaba muchísimo estar cambiando el color de la mira así de que pues bueno eso supuestamente va a venir dentro de lo que es la nueva actualización ahora otra de las cuestiones que también pues bueno me gustaría aclarar no sé es lo que vuelvo a repetir vi muchos vídeos o bueno más bien vi muchas miniaturas no había muchas miniaturas o muchos vídeos publicados en los cuales pues bueno ponían en la miniatura que se iba a venir un mini pase de batalla entonces lo cual es totalmente incierto bueno más bien es totalmente erróneo ok eso es totalmente erróneo porque la imagen bueno más bien lo que ellos estaban confundiendo anteriormente era la imagen que yo les había puesto que es precisamente también la imagen que vamos a estar viendo en este momento es una imagen donde yo les había comentado que pues bueno posiblemente era un pase de batalla pero después corregí y les había mencionado que era una nueva imagen la cual nos iba a estar mostrando cada vez que íbamos desbloqueando un nivel de maestría no es un pase de batalla no es un mini pase de batalla no es nada de eso de que tenga que ver con algún tipo de pase simplemente es una nueva imagen o es una nueva digamos estética si ustedes le quieren ver algún agregado estético en el cual pues bueno simplemente va a ser nos va a demostrar nos va a mostrar perdón nos va a mostrar en el cual lo que vamos desbloqueando conforme vayamos avanzando la maestría esto no es ningún pase de batalla ni siquiera es un mini pase de batalla ni nada simplemente es una nueva imagen es una nueva escena es un nuevo escenario no sé cómo le quieran llamar literalmente no sé cómo le quieran llamar a un nuevo agregado en el cual pues bueno nos van a mostrar de una manera diferente lo que vayamos desbloqueando conforme vayamos avanzando ya sea bien en lo que es en las maestrías ok esto no es ningún pase de batalla chicos así es de que pues bueno señores literalmente eso era lo único que yo quería comentarles porque pues bueno es algo que no había mencionado anteriormente la verdad no había mencionado anteriormente ni que había podido cambiar lo que era el color de la mira y pues bueno también quería aclararlo del mini pase de batalla y el pase de batalla para que pues bueno no se vayan a ir con esa finta de que pues bueno va a haber un pase de batalla porque eso es totalmente mentira no han mencionado absolutamente nada acerca de lo que va a ser el próximo pase de batalla ni se sabe tampoco cuándo va a salir ok así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado lo que es el gameplay de fondo porque la verdad la brin me gustó muchísimo literalmente me gustó muchísimo así es de que espero que les haya gustado espero que les haya servido lo que es esta información que pues bueno creo que era lo que ya me faltaba entre otras muchas cositas que a lo mejor me estoy saltando pero ya lo veremos en la próxima actualización o ya cuando salga pues esa actualización y todas las novedades y todo ese rollo pues ya los estaremos viendo y estaremos analizando de acuerdo así es de que mientras tanto chicos hasta aquí voy a dejar el videito espero que les haya servido y si fue así ya saben un like todo recolino se agradece bastantísimo porque me ayuda a llegar a más gente y muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal bienvenidos sean chicos y pues bueno espero me puedan apoyar con ese like que me ayudan a compartirlo con todas las demás personas para poder llegar a más people y que mi canalito siga creciendo en esta plataforma del inframundo así de que pues bueno chicos yo me despido cuídense mucho pasenla chido visiten su nalga derecha nos vemos en un nuevo gameplay videito directito que ya saben que los directitos es casi todos los días digamos que en la tarde 4 de la tarde hora de la ciudad de México y el link aquí abajo en la descripción así de que nos vemos chicos yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós chau ok ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!